Bienvenidos a este canal informativo Noticias del Día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar informado de lo que pasa a última hora. La nueva arma de destrucción masiva de Putin, el petróleo kazajo. La advertencia de cerrar un terminal de exportaciones es una clara advertencia a Europa. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Estaremos al tanto de todo lo que comenten. Rusia advierte con utilizar el petróleo del vecino Kazajistán como arma contra los países europeos que apoyan a Ucrania. Una orden judicial de este mes para cerrar la terminal de exportación en el Mar Negro durante un mes es una clara advertencia a Europa de la influencia de Rusia. El martes, un juez ruso de la ciudad de Novosig, en la costa del Mar Negro, ordenó el consorcio del Euduto del Caspio detener los envíos durante 30 días. La suspensión de las operaciones se solicitó como castigo por una serie de violaciones documentales del plan de respuesta a derrames de petróleo que se había dado a la empresa hasta finales de noviembre para rectificar. Aunque la instalación no está en Rusia, cerca del 90% del crudo que pasa por ella procede de Kazajistán. Esto la convierte en una arma ideal en el arsenal del presidente Vladimir Putin para infligir dolor económico a sus verdugos. La interrupción del CPC eliminará hasta 1,5 millones de barriles diarios de crudo muy necesarios para el mercado mundial del petróleo, sin apenas mermar los flujos propios de Rusia. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. El ejército ruso mantiene los incesantes bombardeos en la región de Donetsk, en el este de Ucrania. El presidente de ese país, Volodymyr Zelensky, ha advertido sobre los riesgos de no actuar frente a Moscú. En Ucrania, la región oriental de Donetsk se encuentra bajo un bombardeo implacable. Esto han asegurado las autoridades de ese país, que han advertido de una mayor concentración de tropas rusas para un futuro asalto. Moscú intensifica su ofensiva después de capturar la región vecina de Lugansk. Mientras tanto, los civiles ucranianos están atrapados en el fuego cruzado. Estas personas están esperando para cobrar su pensión, a pesar de que el ruido de un bombardeo se acerca cada vez más. Siguen evacuando gente, pero no tenemos nada, ni pensión ni a dónde ir. Solo podemos esperar. Tal vez alguien nos dé algo. Ayer recibimos ayuda humanitaria. También nos dieron pan. Rusia intensifica su ofensiva en la región de Donetsk tras capturar ciudades clave en la vecina Lugansk. Mientras, las tropas ucranianas tratan de contener el avance ruso. Pero para ello necesitan más armas de las naciones occidentales. Depende del número de armas que nos proporcionen. Actualmente solo alcanzan para frenar a los rusos durante algún tiempo. Pero aún no podemos hacerles retroceder. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitó el frente para levantar la moral de los soldados. Trabajé todo el día desde la carretera. Estuve en la primera línea de defensa en la región de Nitropetrovsk. Escuché los informes de los comandantes y di las gracias a nuestros chicos y chicas que defienden la región. También agradeció los esfuerzos de las tropas que recuperaron el control de la isla de las serpientes en el Mar Negro. Una victoria muy necesaria para los ucranianos. Es lo que queda de un edificio residencial de cinco plantas en Chashivyar, en el Donbass, tras el impacto este sábado de un misil ruso. Hay al menos 10 muertos y más de 30 personas atrapadas entre los escombros. ¿Qué ha hecho nuestra gente para que nos hagan esto? Se pregunta esta vecina que ha pasado la noche en un sótano. Necesitamos armas modernas y de alta precisión para defendernos de la artillería rusa, ha dicho Zelensky, que insiste en pedir un mayor compromiso de Occidente. Mientras en Europa crece la preocupación ante la posibilidad de que Rusia cierre definitivamente el grifo del gas. Es el escenario más probable, ha dicho tajante este domingo el ministro de Economía francés. La próxima semana, el oleoducto Nord Stream 1, que lleva el gas a Alemania, cerrará por mantenimiento, en principio, durante 10 días. Sin apenas pausa ni retirada para reagrupar fuerzas a gran escala, las tropas rusas mantienen sus operaciones ofensivas a lo largo de la línea del frente en el Donbass. La televisión rusa difundió estas imágenes del viceministro de Defensa, Nikolai Pankov, en una entrega de condecoraciones a militares que combaten a la invasión en la región ucraniana de Lugansk, que ahora controlan. Ucrania asegura haber destruido hasta 20 arsenales en la retaguardia rusa gracias a los sistemas estadounidenses lanzamisiles Gimars. Sin embargo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dio acuse de recibo de un viernes bajo el fuego ruso. Golpeó precisamente el sector residencial, de forma absolutamente deliberada, a propósito. Casas normales, objetivos civiles, gente. Hay víctimas, muertos, heridos. Los brutales ataques de la artillería rusa en el Donbass no se detienen ni un solo día, en dirección a Slovyansk, Vakmuk, Advitka. Tales acciones terroristas solo pueden ser detenidas con armas modernas y poderosas. Después de los intensos impactos con misiles en el Donbass, el gobernador ucraniano de la región de Lugansk, Sergei Gaidai, explicó que donde les resulta incómodo avanzar a las fuerzas rusas, arman lo que llamó un verdadero infierno, al bombardear los territorios que están en su horizonte. Rusia ha reconocido el ataque con artillería a 117 posiciones ucranianas, incluyendo dos puntos de emplazamiento de lo que calificaron de mercenarios extranjeros en la región de Kharkov. Al menos 15 personas murieron cuando un misil ruso impactó en este edificio de apartamentos en la ciudad de Chasivillar, al este de Ucrania. Y más de 20 personas podrían seguir atrapadas entre los escombros, según informaron las autoridades este domingo. Los equipos de rescate lograron contactar al menos tres personas atrapadas entre los escombros, informaron los servicios de emergencia ucranianos. Conocí a toda la gente que vivía ahí. Me dijeron que un niño fue asesinado. Solo había una familia con un niño. Era Irina, con su hijo de nueve años. Así que vinimos a buscar a nuestros vecinos. Tal vez alguien se fue antes, no lo sé. Rusia ha afirmado en repetidas ocasiones que solo ataca objetivos de valor militar en la guerra. El portavoz del ministro de Defensa, Igor Konashenkov, declaró este domingo que las fuerzas rusas atacaron una planta de cerámica en Slovyansk, matando hasta 100 soldados ucranianos y destruyendo municiones para obuses estadounidenses. Pero en la sesión informativa no se hizo ningún comentario sobre Chasiviyar. Chasiviyar se encuentra a unos 20 kilómetros al sureste de Kramatorsk, una ciudad que se espera que sea uno de los principales objetivos de las fuerzas rusas en su avance hacia el oeste.